O sea, ¿sí salió contigo anoche? ¡Tinta! ¡Hola, Tintín! Yo soy Luis Y yo soy Tali Y en este video... ¡Aaah! Vamos a poner a prueba a los amigos A ver si serían sus... Tapaderas, ¿no? Lo que va a pasar es que yo le voy a marcar a sus amigos Y decir, oye, es que me dijo que había salido contigo Pero no ha llegado Y yo estuve preocupada de querer ver si sí estaba contigo Y ya salió, a ver si dicen Ah, sí sí estuvo O si está o no, nunca estuvo esta loca Te están mintiendo Sí Ay, me da mucho gusto porque odio hablar con la gente Y más siendo una novia psicópata Ay, sí, a mí también me da... O sea, me emociona mucho este video porque es chistoso Pero sí me da mucho gusto marcarle a sus amigas Así como la novia psicópata loca Como que da más oso marcar tú, ¿no? A que le marquen a tus amigas Que sí me vas a imaginar también marcando Pero obviamente me da más oso marcar Pero todo sea por su entretenimiento Pero antes de comenzar No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, TikTok Y en nuestro canal de Milagro También activar la campanita de notificación Para que cada que subamos un video Seguen los primeros de verlo Los amamos Estoy muy enterada Lleven mi... Ahora sí, comenzamos Al primer amigo que mi baby le va a marcar Es un amigo que se llama Irra Ay, no, baby Mis condolencias O sea, en verdad que oso ser la novia psicópata ¿Qué? ¿Estamos listos? No Venga ¿Qué le vamos a decir ya? No, cinco minutos Yo creo que sí sería tapadera Él Sí, yo también creo, ¿no? Pero aparte no nos lleva... O sea, no es como que también sea mi amigo Entonces como que... Ahhhh Dush ¿Bueno? Hola ¿Israel? Sí Ah, hola Soy Zitlali La novia de Ingrid ¿Sí? ¿Perdón? Zitlali La novia de Ingrid Ah, hola Sí Ah, ya Sí Hola ¿Qué pasó? Ay Te marcaba porque No quiero que pienses que estoy loca Pero estaba un poquito preocupada ¿Por qué Ingrid Sarera mañana? Y me dijo que te iba a ver Pero no ha regresado Y no me contesta Entonces No sé si sigue contigo O ya O ya no Híjoles Pues ahora sí que Pues No, ni idea No, es que suena que me secuestraron No, no salió contigo hoy Porque me dijo que tenía planes contigo No, ¿qué crees? No No, la verdad Yo no he hablado con Ingrid Ya hace un ratote Entonces pues ahora sí que Pues yo Diciendo la verdad No quiero echarla de cabeza Pero no puedo mentir Y No Ah, ok Bueno Sí Muchas gracias Ah, pues no te preocupes Para la historia De nada Bye De nada que me secuestraron Así sonó como Güey, ¿la has visto? Porque está perdida No, pues porque me dijo Que tenía planes con ella Sí, pero ya después Ya, ya No, no me vienes a tu amigo Te echó de cabeza Porque dijo No, no he hablado con ella A ver ¿Qué se siente ser la novia creepy? Yo siento que todas están a cubrir Pero también Pero las con iconos De nada ¿Qué se siente, no? Sí Ay, qué nervios Tintín, a ver Neta, qué oso Hola Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también Qué bueno Qué milagro Ya ves Nada, aquí preparándonos Para el Super Bowl ¿Tú? Ah, yo pues No tan preparada Para el Super Bowl Pero Pero yo también No he seguido Ah, ok Oye Te puedo Bueno, es que es algo Un poquito raro No quiero que pienses Que soy como una novia creepy Ni nada Pero es que Sí Me dijo que iba a salir contigo Eh, anoche Y llegó así como O sea, ya hoy en la mañana Que hablé con ella Como súper rara No sé Entonces ¿Mane? Ajá No, no, no Dime, dime, dime Ajá Y Pues O sea, le pregunté Si se había ido contigo Y me dijo que sí Entonces pues O sea, ¿sí salió contigo anoche? No Ah, ok Ok No 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 Te juro O sea, no O sea, no quiero causar problemas Pero Pero no me estoy contigo Ah, ok Sí, no, no te preocupes No te preocupes Nada más quería como Saber si sí O si no había ido contigo Porque tengo que regresar Así como súper rara Ah, ya No Eh Te digo que ¿Es broma o qué? Eh, bueno Te marco en unos cinco minutitos ¿Vale? Vale, gracias Vale No, de qué Bye ¿Qué? Yo pensé que iba a ser tu tapadera Pero ¿sabes qué? Me acordé a que estaba marcando Tiene otras amigas lesbianas Que hicieron como Tienen la tapada Y le fue muy mal Entonces me acuerdo que dijo Güey, en la vida vuelva a hacer esto O sea Si alguien me dice A mí no me metan Ajá No me acordaba de eso Pero sí, es muy importante Porque tenían las amigas lesbianas Que las dos eran sus amigas Ella algo O sea, como que mi tío No fue que haya sido tapadera Pero como mi tío Algo hubo un problema Algo le dejaron de hablar Y sí Es verdad Muy bien, Saray Que ya no te metas en problemas Ahora le vamos a marcar a Doris Que es un amigo Sí, mutuo O sea, mi baby lo conoció primero Pero luego cuando fuimos a Canadá Ya lo conocimos Como que ya Más Pero aún así es más amigo de mi baby Él está en Canadá Entonces me dice que Ella estaba videollamando Y que estaba súper extraña Y que a ver si estaba hablando con él Un saludo Hola Hola Doris Sí Hola Soy Citlali ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Ay, bien, bien. ¿Cómo estás en México? Es cool, muy caliente. No como Canadá. ¿Es caliente ahora? Sí. Ay, ay, ¿cuántos grados? No sé, ¿cuántos grados? Ok, ¿cuántos grados? Es caliente. Ay, ay, definitivamente mexico. ¿Cómo estás en México? Sí, mexico te pierdes. Ay, ay, ay. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en la semana? Es genial, esperando la Super Bowl. Oh, sí, sí, sí. Me, sí. Me, sí. Estoy llamando a ti porque estoy un poco preocupada. Espero que no suena como una chica chica, pero esta es la cosa. Ah, 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 ah. So, yesterday Ingrid was super weird and she was skyping with someone, but I don't know, just her attitude was super strange and she locked the door and everything. So, so today I asked her, like, what was going on and who she was talking with and she, she told me that she was talking with you. So, I, I don't want you to think like I'm crazy, but I, I, I don't know, it was super strange. So, I just want to know if, if she was talking to you. All right, I don't know if she was talking to me. So, I don't know. So, she was talking to you yesterday? Like a, in a video call? All right. So, she, like, in a video call? No, I don't know. No, no, no. Ah, ok. ¿Estás bien? Ok, sí, porque me dijo que estaba skypeando con ti. Y que estaba actuando mal. Pero creo que estaba diciendo que estaba bien. No, no quiero verlo. No está bien. No está bien dólar Siempre está sin tu función. Siempre ha usado tu nombre. Voy a hablar alему Y retien�Фicie? Sí. Solo digo que yo lo puedo decir de mi forma. No sé porque tengo que decirla que yo lo puedo decir. Solo dicen que yo lo puedo decir. Solo digo que yo lo puedo decir de mi falando. Ok, pero yo no tengo nada para decirle que sé que ella está mentira. Pero ahora tengo tu palabra. Y no es tu culpa, eres honest. Ella está siendo deshonest. No quiero que te sientas mal porque estás siendo honest. No es tu culpa, ¿sabes? Ella no tiene que ir a ti porque es la persona que usa tu nombre para cubrir sus mentes. Así que no quiero que te sientas mal, ¿ok? Tengo que decirle que te hablaré porque así ella tendrá que decirle la verdad. Pero no quiero que te sientas mal por ser honestas. Estas haciendo lo correcto. Te sientas mal. Sé que estás diciendo... Sé que estás diciendo la mentira. Cuando me dijo, me dijo, yo sé que no estás hablando con él porque estás actuando muy extraño y te amas la puerta. Algo que es... Es... Pero... No. 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 No me parece que nadie nos vaya a cubrir en esta vida. Vamos a marcar la otra de sus amigas. A ver. Sí, sí. No sé, con ella yo sí me llevo un poquito más Hola, Lili Hola, Ingrid, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien Qué bueno, ¿qué andas haciendo? Qué bueno Lista en casita Lista para ver el Super Bowl Ah, sí, sí, igual Oye, te marcaba O sea, no quiero que piense Es un poquito rara mi pregunta Y no quiero que piense que sea como una novia creepy ni nada Pero es que ayer Sí salió en la noche Y hoy regresó así Bueno, hoy en la mañana que ya la vi Regresó así súper rara No sé, como actuaba muy extraño Pero me dijo que iba contigo, o sea, que salió contigo anoche Pero Como actuaba como raro, no supe si creerle o no Entonces, pues, te marco justo Para preguntarte si salió contigo anoche Honestamente Sí Ah, ok O sea, tú no la viste anoche No, 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 para nada Ah, ok Bueno No, de hecho, la verdad, ya tiene el punto A lo que he visto es a Farahí Y eso porque he estado trabajando con Ángel Cadena Ajá Y, este, a mí nos tocó trabajar Pero No O sea, ya tiene buen rato que no sé nada de ustedes Y eso solo por lo que se queda publicado y cosas así Pero Ah, sí Ok, bueno Está bien Entonces, yo hablo con ella Sí Híjole Quién sabe que Tonda y no, pero Espero que no sea nada malo Ok Sí, está bien Bueno Bye, que estés bien Igual Tienes Tienes Bye Bye Ay De cosas así Sí Uuuh Sí Sí, ya sabía que no Sí A ver, vamos a intentar con Jimena una última vez Oigan Esto ha sido una revelación O sea, no, no Nos contactamos con nuestros amigos Sí Y yo porque hablo como del norte Pero todos fue como No sé mucho Es que en la cuarentena Ajá Es nuestra defensa cuarentena Y en verdad no salimos Pero un mensajito o algo O sea, porque todo Y si no es algo No, es un buen No, no lo he visto No Wow Debemos de ser mejores Al cultivar Amistades Lo que sí Es bueno saber que tenemos amigos honestos Sí, o sea, sí En parte sí Por eso te digo que no sé cómo sentirme Pero o sea, como que en parte sí Me siento bien Es que ajá Te sientes traicionada por un lado Como de Güey, eres mi amiga Qué pedo Eres mi amigo Pero por el otro es como de Pues bueno, eres honesto Está bien Y es que aparte salimos las dos O sea, no tenemos como Como un mejor amigo Ya sabes que es mi mejor amigo de toda la vida O su mejor amigo de toda la vida O algo así Porque nos conocemos en todo Ajá Porque al final Ajá Es que también sabes que siento Que sienten Como justo Como tú dices Salimos las dos con mis amigos Salimos las dos con tus amigos Pero al final Ya, o sea, las dos Ya somos parte de Yo soy amiga de tus amigas Y tú eres amiga de mis amigos Ajá Pero bueno, tintins ¿Cómo ven este video? Esperemos hayan divertido Igual nos pusimos nerviosas Igual nadie nos cubrió Pero Pero sabemos que podemos contar Con los amigos Pero bueno, tintins Esto fue todo por el video de hoy Esperemos que se hayan gustado Se hayan divertido Se hayan reído Se hayan Pues tan nerviosos Y no denle a like Si les gustó Suscribirse a este canal Y a nuestro canal de vlogs En activar la campanita De notificación Para que cada vez que subamos un video Están los primeros En verlo Los amamos Muaas Muaas